Muy buenos días, queridos amigos. Aquí estamos en Radio Nacional. Les saluda Soyla Guzmán Hurtado en La Voz del Consumidor. Aquí tienes tu tribuna, aquí tienes todos nuestros oídos para prestarte atención y resolver tus consultas. Bienvenidos entonces y empezamos. Empezamos con mucha energía, con mucha alegría y sobre todo sabiendo que nos van a dar la mejor información para poder estar claros con nuestros derechos y hacer consumidores responsables. Muy bien, queridos amigos, los titulares para el día de hoy. En la primera secuencia vamos a tener como invitada a la doctora Jaimar Mateus, asesora legal del CONACUP, el Consejo Nacional de Asociaciones de Protección al Consumidor. Ella, con ella vamos a trabajar un tema delicado, importante y por favor, toma nota para que no tengas ningún problema. El uso responsable de las tarjetas de crédito, que son un dolor de cabeza, ¿verdad, doctora? Muy bien. En la segunda secuencia vamos a tener a Elizabeth Avila, representante de la Dirección de Invención y Nuevas Tecnologías del Indecopy. Qué importante es la innovación para generar un consumo responsable. Mientras más investigación, mientras más innovación, mejores servicios, mejores productos vamos a tener. Y lo mejor de todo, que se inculca esto en los escolares. Así que atentos, atentos. Muy bien, queridos amigos, entonces empezamos ya la entrevista del día. Le damos la bienvenida a Jaimar Mateus. Bienvenida, doctora. Y ahora sí, sálvenos, por favor, del uso responsable de nuestras tarjetas de crédito. Te cuento, Jaimar. Muchos de nuestros oyentes nos llaman. Estoy cansado que con las fechas de vencimiento me han cobrado un monto que no debía, que no reconozco. O lo otro, ¿no? Que se abruman por el uso de las tarjetas. ¿Cómo tenemos que hacer un uso responsable de las tarjetas de crédito, doctora? Muchas gracias por la invitación, Soyla. Yo encantada de estar por acá y de apoyar con los comentarios para algo tan importante como son las tarjetas de crédito y el uso responsable de las mismas. Bueno, es un problema frecuente que se nos presenta en el día a día, además a través de tantas modalidades de estafa que vemos de consumos no reconocidos. Entonces, lo principal es estar muy atentos a nuestros estados de cuenta que los bancos nos los tienen que remitir todos los meses. Y no solo a eso, sino también ahora con la tecnología, hay que hacer uso de estas tecnologías. Hay que estar atentos a los aplicativos. Ya recientemente se ha ordenado que cualquier operación del sistema bancario e incluso de YAPE, de PLIN, de estos monederos digitales que se utilizan, debe ser notificado a nuestro correo electrónico. Sin necesidad de que yo haga, por ejemplo, una solicitud, ¿es automático o tengo que hacer la solicitud? Ya ahora es automático. Lo importante es que al banco se le actualice la información de nuestro correo electrónico, preferiblemente el correo electrónico que tenemos asociado a nuestro teléfono inteligente, para que allí nos llegue día a día cualquier operación que realicemos, ¿no? Y estar atentos de los consumos que se realizan. Por ejemplo, con las tarjetas de crédito se deben firmar los vouchers cuando se realiza cualquier consumo de un producto o de un servicio. Hay que estar atento a ese tipo de cosas y hacer seguimiento. Perfecto. Aquí tenemos la pregunta de María Rosales y nos dice, tengo un problema, yo tengo ya tres tarjetas de crédito y aún así me siguen llamando, me siguen llamando de bancos y también de casas financieras. La llaman para ofrecerle quizás servicios. Bueno, tienen que saber que esto no está permitido. El acoso, por así decirlo, de muchas entidades financieras para que contraten sus servicios no está permitido. Y el Indecopy pone a disposición de los consumidores a través de números de teléfono y también a través de un correo electrónico, que lo pueden ubicar fácilmente por Google, cuál es el correo electrónico, donde se puede poner la queja de la entidad financiera que los está llamando constantemente para... Eso quiere decir que si me llaman constantemente, porque inclusive nos han reportado que los llaman a las ocho de la mañana, a las nueve de la noche. ¿Esto ya se considera acoso? Sí, claro que sí. Es un reclamo que se puede poner frente al Indecopy y el Indecopy le va a hacer seguimiento. Son denuncias anónimas que se realizan o incluso se puede presentar una denuncia formal. ¡Ah, qué interesante! ¡Qué buen dato! Muy bien, siendo las 10 y 10 de la mañana, invitamos a los oyentes a dejar su audio o mensaje al WhatsApp de Radio Nacional, 988-720-137, 988-720-137. Muy bien, seguimos. Doctora, con relación de lo que nos ha compartido nuestra querida oyente, esto fuera de los acosos, ella también tiene una preocupación y es el hecho de cómo cuando te presentan la tarjeta, te dan un país de maravilla, te dan una información en la que te engatuzan y te dicen que... pero ahora se sienten abrumados por la cantidad que deben mensualmente, ¿no? ¿Cómo saber entonces realmente cuánto interés me van a cobrar? Esto tiene que estar estipulado en el contrato. Es muy importante que cuando adquiramos cualquier tipo de servicio financiero y en particular las tarjetas de crédito, tengamos y nos tienen que entregar una copia del contrato de la misma tarjeta. Allí se deben establecer los intereses, las fechas y toda la información relevante que un consumidor debe tener en cuenta y mantener esa copia para nosotros para poder verificar pues cuáles son las condiciones del servicio y también estar atentos a nuestra capacidad de pagos, no podemos endeudarnos más de lo que podemos pagar claramente. Exacto. Entonces, en el sistema financiero hay algún tope, ¿cuántas tarjetas debo tener? ¿De qué depende ello? Bueno, porque como hemos escuchado muy bien a nuestros oyentes, los abruman, ¿no? Que a pesar de que ya tiene tres tarjetas de crédito, viene otra empresa, viene otro banco, vienen estas casas, estas financieras y les dan el oro y el moro con tal de que saquen la tarjeta. Sí, bueno, no existe una limitación de cuántas tarjetas de crédito podemos poseer, pero lo ideal es nosotros mismos pues ponernos los límites de cuántas tarjetas adquirir y mantenerlas al día. Más allá de nuestros reportes crediticios, de los sistemas de alerta crediticia, de eso va a depender cuántas tarjetas quizás nos ofrezcan, ¿no? Muy bien. Se ha visto un reporte de las tarjetas de crédito que cobran mayores intereses fuera de esto. La CBS nos da ese tipo de información. ¿Cómo debemos trabajar esta información? Yo que de repente soy una usuaria que simplemente quiere comprar, quiere adquirir productos y de repente pagar en cómodas cuotas. ¿Las cuotas de verdad nos facilitan la vida o hay alguna trampita? No, claro que hay una trampita porque los intereses nos van comiendo. Las personas adquieren a 12 cuotas y van pagando el mínimo y solamente ahí están cubriendo casi siempre los intereses más no parte del capital. Entonces hay que estar atento pues con lo que nos ofrecen y con el servicio al que estamos accediendo y muy atentos a los estados de cuenta, a ver cuánto se está amortizando el capital. Yo he detectado también por las preguntas que nos hacen nuestros queridos oyentes que definitivamente muchas veces el cliente se deslumbra de todo el ofrecimiento que hace el banco, la financiera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que debemos hacer un cuadrito, ¿no? Donde pongamos, este me cobra tantos intereses, este me cobra tal interés. Y darnos la tarea y el tiempo, ¿verdad, doctora? Porque muchas veces por la agilidad, uy, ya quiero comprar esto, quiero comprar el otro y de repente un banco nos deslumbra. Claro. Y estar atentos a esos contratos que nos establecen pues todos los requisitos y todo. Acá tenemos una pregunta. Buenos días. Una pregunta. ¿Podría cobrar del banco normal ya que hizo perder mi tarjeta hace cinco meses? ¿Podría, este, su tarjeta de débito? No tiene en su poder la tarjeta de débito, pero la cuenta sigue activa, por lo que entiendo. Bueno, tendría que sacar un duplicado, pero, y bloquear a la brevedad las tarjetas. Muchas veces olvidamos esa parte tan importante. ¿Extraviamos o somos víctimas de la delincuencia y ya no tenemos nuestras tarjetas? Inmediatamente hay que reportar esto al sistema bancario. Ya. Entonces, no se olviden. Apenas, si no te la han robado, si la has extraviado, no dudes en bloquear primero la tarjeta, que es lo que tienes que hacer. Y luego, lamentablemente, tienes que ir a hacer tu trámite al banco para sacar una copia. Sí. Y poder hacer uso de tu, y disponer de tu dinero. Estamos hablando de una tarjeta de débito, ¿verdad? Muy bien, tenemos otro. Buenos días. Si solicito al banco me brinde los vouchers por consumo no reconocidos en mi tarjeta de crédito, ¿me lo pueden entregar? Ya que la respuesta del banco ante mi reclamo es que debo solicitarlo al comercio y que ellos solo son el medio de pago por los consumes que realicé en ICA y en Lima. Por supuesto que no. El banco está en la obligación de tener en su poder los vouchers de pago debidamente suscritos por el usuario de la tarjeta de crédito. En caso del banco no poseer estos vouchers, incluso sería procedente una denuncia contra ellos y el INDECOPI como autoridad competente lo multaría por ello. Y tendrían la obligación de devolver estos montos porque no están cumpliendo con la normativa sectorial. Sí, perfecto. Pero resulta que terminados los 12 meses se les cobra la membresía. Y hay tarjetas que nunca les avisaron que tenían membresía. Como por ejemplo la de los supermercados, etcétera, etcétera. La gente se da con la sorpresa, como nos dicen acá muy bien nuestros queridos oyentes, gracias por esas preguntas, que al finalizar el año recibieron de 60, 90 y hasta 180 soles por membresía. ¿Qué hacemos con eso, doctora Jaimar? Así es, hay que estar atentos a las letras chiquitas de los contratos que suscribimos. ¿Por qué? Porque por lo general esta exoneración de cobro tiene ciertos requisitos. Por ejemplo, un consumo mínimo mensual de X cantidad de dinero que te exigen. Y caso contrario, si no cumples con este consumo, te van a cobrar la membresía. Entonces, cuando te la ofrecen, muchas veces vamos por los pasillos de los supermercados y nos ofrecen una de estas tarjetas, te dicen, no te vamos a cobrar. Pero es que cuando te dan el contrato, tú tienes que revisar que para que no te cobren tienes que cumplir, por ejemplo, con este monto mínimo. Entonces, ahí sí, pero no habría una emisión de parte de la empresa que nos está ofreciendo esta tarjeta. Porque de todas maneras, si yo estoy, y eso también hay que decirle a nuestros queridos oyentes, hay que darnos el tiempo, no estar desesperados porque el que te quiere vender algo va a ver si estás apuradito y por ahí omiten algo. La omisión de, por ejemplo, una persona que adquirió la tarjeta y no le informaron porque firmó el contrato y ya la firma le hace responsable de ese monto o tenía que explicárselo porque, por ejemplo, un oyente nos dice, yo le pedí, le expliqué, le dije que me explique y no me dijo nada. Yo, este, y ahí sí cometió un error el oyente o no, el consumidor. Bueno, los proveedores de cualquier tipo de servicio, en particular servicios financieros, tienen la obligación de poner a disposición de los consumidores previo a la contratación del servicio toda la información que va a ser relevante para que éste pueda tomar la decisión. Entre esas serían las comisiones, precisamente las membresías y todas estas características. Ellos están obligados a dar esta información. Ahora, ¿cómo probamos que nos dieron o no esta información? Por eso hay que revisar bien estos contratos, leerlos detenidamente, porque pueden estar omitiendo a darnos esta información. Y si no nos dan la información de plano, eso es una infracción a las normas del consumidor. Ah, interesante, muy bien. Doctora Yaimar, tenemos una consulta que no es el tema, pero vamos a ayudar a nuestro querido oyente. Le agradecemos la pregunta, pero hoy día estamos hablando del uso responsable de las tarjetas de crédito. Le comento, aquí nos ha mandado inclusive la carta que le mandan del nuevo vuelo. Dice, estimado pasajero, recibe un cordial saludo a nombre de Star Perú. Star Perú le comunica que por motivos operacionales, su vuelo tiene una reprogramación, siendo ahora el nuevo itinerario, el cual detallamos a continuación. Ahí le ponen la nueva fecha, ¿no? Para acceder a mayor información de las reservas, le dan el call center. Nuestro amable oyente nos dice que él nunca aceptó este cambio, ¿no? Que él nunca estuvo de acuerdo, ¿ya? La salida fue, él pidió que le devuelvan el costo del pasaje. ¿Qué le podemos decir a nuestro querido oyente, doctora Yaimar? Sí, para este tipo de casos es importante tener en cuenta los términos y condiciones cuando adquirimos cualquier boleto. Por lo general va a establecer las políticas de devoluciones, de cambios itinerarios y si efectivamente él no está de acuerdo, no pueden obligarlo a que realice el viaje en un momento que no puede. Entonces están obligados a hacer la devolución o la reprogramación o lo que al cliente mejor le convenga, la devolución del dinero en este particular. Muy bien. En este caso, doctora, él tiene que tener como evidencia el correo donde no accede a la petición de la empresa, ¿verdad? Claro que sí. Y presentarlo al libro de reclamaciones, ¿cómo es el procedimiento? Poner el reclamo en el libro de reclamaciones está a su disposición, pero no exime de que pueda poner el reclamo frente al Indecopi directamente o incluso denunciarlo y solicitar como una medida correctiva que se le realice el externo, la devolución del dinero que canceló por el pasado. O sea, antes de hacer un proceso largo, primero hablar... Sería bueno agotar esa vía del libro de reclamaciones. Entre comillas, una conciliación. Por así decirlo. Por así decirlo, ¿no? Mejor sería. Muy bien, se agradece a todos nuestros queridos oyentes que están enviando sus preguntas. 10 y 21, nos preguntan aquí, por favor, ¿qué hago con las tarjetas de crédito que no he solicitado? Eso también hemos visto bastante, doctora, que les ha llegado a su casa tarjetas de crédito que nunca habían solicitado. Sí, inmediatamente tienen que comunicarse con la entidad bancaria y darla de baja, cancelar esa tarjeta de crédito, porque sobre todo no han firmado todavía ningún contrato, no pueden activarle servicios a los que la persona no ha consentido. Y estar atentos de allí en adelante para cualquier transacción, porque hemos visto casos donde incluso activan terceros tarjetas de crédito que nunca fueron solicitados por los usuarios. Entonces hay que estar atentos una vez ello ocurre. Muy bien. Acá nuestro querido oyente nos manda una captura de lo que le ha respondido el banco, de acuerdo a lo que nos preguntó, dice, el banco, ante mi reclamo que solicito y que le dicen que tiene que ir a la entidad, el banco le responde, dice, es importante precisar que la tarjeta de crédito es solo un medio de pago y según lo establecido el reglamento de tarjetas de crédito, los establecimientos son responsables de adoptar las medidas de seguridad que permita determinar la validez y vigencia de la tarjeta de crédito, así como la identidad de sus titulares. Finalmente, reclamamos nuestra identidad no cruzada en los vouchers físicos. Por lo tanto, puede canalizar su solicitud directamente con el comercio, ya que ellos son responsables de realizar las devoluciones o brindarle el detalle de las compras. Y yo creo que aquí se están eximiendo de responsabilidad. ¿Qué dice usted, doctora? Totalmente. Si bien es cierto, los establecimientos comerciales tienen la obligación de verificar la identidad de la persona que está adquiriendo el producto o el servicio y la obligación, porque obviamente es a ellos quienes les estás entregando tu tarjeta, de hacerte suscribir un voucher, estos vouchers son luego remitidos a la entidad bancaria. Entonces, la entidad bancaria sí tiene que tener en su poder estos vouchers. Yo invito al oyente a que acuda ante el INDECOPI y presente su denuncia. Incluso la responsabilidad solidaria, tanto al establecimiento, a lo mejor por no verificar la titularidad de la cuenta, no hacer firmar, y al banco, porque si el banco no tiene estos vouchers, también es responsable. Y recordarles a los queridos oyentes que, por si acaso, el INDECOPI tiene canales, tanto virtuales, correos electrónicos, como para que usted no se mueva de casa y haga su reclamo inmediato y tenga la respuesta. Sí, así es. Doctora, para finalizar, porque el tiempo aquí es full, 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 apremiante, ¿cuáles son las últimas recomendaciones que le daría a nuestros queridos oyentes para que tengan cuidado con este uso de las tarjetas? Sí, entonces, para recapitular, hay que mantener en nuestro poder los contratos por las tarjetas que adquirimos, leerlos previamente, también estar atentos a nuestros aplicativos para cualquier consumo que no reconozcamos, tener en consideración que los bancos nos deben enviar los estados de cuenta mejames y también revisarlos, y, bueno, un llamado a que no asumamos más deuda de las que podemos cancelar porque luego nos están corredeando con eso. Muy bien, agradeciendo entonces a la doctora Yaimar y decirle que aquí, pues, en La Voz del Consumidor, siempre estaremos atentos a todas las recomendaciones para que hagamos consumos responsables de nuestras tarjetas de crédito. Muy bien, hacemos una breve pausa y enseguida regresamos con más de La Voz del Consumidor. Segundo a segundo, las noticias como son, nuestros titulares. Diez horas, veinticinco minutos, diez y veinticinco, en Radio Nacional, el presidente del directorio del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, Seda Pal, Héctor Pizcoya, presentará su renuncia al cargo luego de que la ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuellar, solicitara su dimisión inmediata. Alonso Valareso, adelante, por favor. Muy buenos días, gracias por el pase. En Radio Nacional, en la noticia, nos encontramos en Breña, precisamente en la avenida veintiocho de Julio, con la avenida Brasil, en el Grifo Petro Perú, donde a estas horas de la mañana se registran largas colas de vehículos por el desabastecimiento del gas y cuadro de petróleo más conocido como el GLP, donde actualmente el precio está oscilando entre los siete con ochenta y nueve. Podemos ver decenas de vehículos que están haciendo largas colas por este desabastecimiento. Vemos personas que están ahorita frustradas por estar tantas horas acá en estas colas por este desabastecimiento del GLP. Los conductores están ofuscados, tienen cosas que hacer, hijos que recoger, trabajos pendientes. Todo esto los está retrasando, está demorando. Esta es la situación que podemos ver a esta hora de la mañana en el distrito de Breña, en el Grifo, de veintiocho de julio, con la avenida Brasil. Vamos a hablar con más información en cualquier momento. El Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso de la República el proyecto de resolución legislativa que autoriza a la presidenta Dina Boluarte a viajar hacia los Estados Unidos del diecisiete al veintiuno de septiembre. La mandataria participará en la semana de alto nivel del septuagésimo octavo periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Diez y veintisiete. Hasta aquí las noticias de esta hora por Radio Nacional. Retornamos con más en cualquier momento. Quédese con nosotros. Continúa la voz del consumidor. Radio Nacional. Es cultura. Radio Nacional. Es información. Radio Nacional. Radio Nacional te orienta. ¿Qué hacer durante un sismo? Si estás manejando tu auto, conserva la calma y evita frenar de forma repentina. Identifica un lugar seguro, lejos de poses de luz, árboles, letreros o puentes. Estaciónate, enciende la radio para estar informado y mantente dentro del auto hasta que el movimiento termine. Radio Nacional te orienta. Todo lo que el consumidor necesita saber en un espacio para defender sus derechos. La voz del consumidor. Con la magíster Zoyla Guzmán. De lunes a viernes a las diez de la mañana en Radio Nacional. La voz del consumidor. En Guaraz, la suiza peruana y paraíso natural del mundo. Escucha Nacional. 100.5 FM. Cuatro suyos. La voz de las regiones se hace escuchar. Buenos días. Buenas noches. No voy a andar para la canción de aquí. Pues escucha esta manta. Muy buenos días, Radio Nacional. Mi nombre es Florya. De la región y provincia de Junín. Jorge. A orillas del legendario lago Chinchaycó. Mi nombre es Wilson y estoy llamando desde Puno. Cuatro suyos. La integración de las regiones. Un puente de comunicación para estar más juntos. Lunes a viernes por la mañana a las once por Radio Nacional. En Radio Nacional estamos cocinando nuevos programas. Para traerte más noticias, más deporte, más cultura y más peruanidad. Muy pronto, descubre la nueva programación de Radio Nacional. Radio Nacional presenta Nuestras Fronteras En el límite fronterizo con Ecuador y Colombia, en la provincia de Putumayo, en Loreto, se ubica el distrito Teniente Manuel Clavero. Sus ocho mil kilómetros son habitados por nuestros hermanos en los pueblos originarios Secoya, Quechua y Huitoto, quienes conservan sus idiomas y mantienen tradiciones como las danzas de agradecimiento a la tierra por sus embríos y la danza por la elección de su apu. Este es el representante mayor de todas las comunidades. Las danzas, pues, están mayormente en sus fiestas. Lo hacen en un local comunal donde se prepara la alimentación. Sus cinco mil quinientos habitantes se dedican al criado de aves y animales menores, a la caza, la pesca o a la cosecha de frutos de valor comercial como el aguaje, el camu-camu, el plátano, el maíz, la yuca y el arroz. En Teniente Manuel Clavero se encuentra el Parque Nacional Huepi, un área protegida donde viven otorongos, pumas, boas, manatíes y una variedad de peces como el sábalo, el boquichico, el zúngaro y el paiche. Yo lo recomiendo visitar. Está entre la frontera con Colombia, Ecuador y Perú. En el mismo trapecio es muy lindo. Nosotros gozamos de la biodiversidad y eso nos permite que nuestra gente sea trabajadora porque tenemos tierra suficiente para trabajar. Nuestras Fronteras. Radio Nacional. Nuestras Fronteras. Radio Nacional. 10 y 32 de la mañana. Les saluda, soy la Guzmán, aquí en El Renovado, La Voz del Consumidor. Un programa que trae para ti la mejor información. Es un programa periodístico educativo donde queremos informarte, tener lo mejor de lo mejor para que tú como consumidor hagas valer tus derechos. Ahora tu voz para nosotros es importante. Tienes una tribuna, no te olvides de escribirnos al WhatsApp. Puedes mandarnos tu audio, puedes hacer un comentario en qué deseas que te ayudemos. Porque todo lo que vamos a programar es en función a ti. Estamos para servirte aquí en Radio Nacional. Queremos agradecer a nuestro querido oyente José Armijo. Él dice, los bancos pueden pedir que te afilies a un seguro adicional por el robo o uso no autorizado de las tarjetas de crédito. Bueno, querido José Armijo, gracias por escuchar Radio Nacional. Mira, todos te pueden ofrecer servicios, te pueden ofrecer beneficios, te pueden pintar la luna de colores, pero tú decides. Recuerda, tú eres el consumidor. Tú dices no deseo o sí deseo. Y como bien dijo la doctora Aymar que nos acompañó hoy día, tú decides. No pueden imponerte, no pueden obligarte. Eso sí, démonos la tarea de leer bien, de escuchar bien y de preguntar. Ninguna persona que nos quiera vender un producto o servicio nos puede abrumar y con tal de salirnos del paso, decirle sí y ya. No, no, no. Témonos el tiempo. Estemos tranquilos. Escuchemos bien. Preguntemos. Revisemos cada parte del contrato si ya lo queremos. Así que con mucho cuidado y sobre todo fomentar. Este programa trata de fomentar una cultura del consumidor. Así es, queridos amigos, también queremos agradecer. Ahí ya nos están escribiendo en el chat. Nos dice, tengo reclamo con la empresa O, ya que mi tarjeta O, tengo una cuenta. Yo no he realizado, supongo, una compra y encima no he perdido mis tarjetas, ni menos he comprado en línea. Pero lo han usado y no sé cómo ya avise a la empresa que no me ha podido pagar, no he podido pagar el estado de cuenta y ahora me llaman y no les contesto. Ah, querido amigo, punto número uno, tú mira en tu estado de cuenta y si lo tienes en el móvil, mira y chequea bien, tómale un pantallazo y ahí graba a la hora que han hecho el consumo. ¿Ya? Porque normalmente esto se hace en horas que uno está distraído o en horas nocturnas. Entonces, tú le envías esto, ya, atención al cliente, porque todos tienen atención al cliente y le dices bien claro que no reconoces ese consumo. Al no reconocer ese consumo, inmediatamente sales del problema y entra en fiscalización. Así que no te preocupes, todo tiene un trámite. Eso sí, vas a tener que tener paciencia. Paciencia, querido oyente. Ahora sí, seguimos con más de la voz del consumidor y, por supuesto, le vamos a dar la bienvenida a nuestros amigos de Indecopy, que siempre están atentos a nuestro llamado. Y agradecerles, por supuesto, infinitamente por esa premura al responderlos. Hoy día tenemos a Elizabeth Avila, representante de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopy. Bienvenida, Elizabeth. Muy buenos días, buenos días con todos. Y aquí empezando el día con una noticia muy importante sobre el concurso nacional de inventores, inventores escolares. Mira, a mí me produce mucha alegría que todos los organismos estén trabajando en función a los niños. Esto quiere decir que vamos a tener consumidores responsables, inventores responsables que hacen valer sus derechos. Cuéntanos, ¿cuándo se inició este concurso? ¿Cómo nace la idea? Sí, mira, la Dirección de Invenciones ya es su 21ª concurso nacional de inventos que se estableció para nuestros inventores nacionales. En el camino de estos tipos de concursos también se presentaban inventores escolares, niños inventores, adolescentes inventores. Y surgió la idea de por qué no realizar un concurso que sea específico para nuestros escolares. Puesto que la inventiva no es solo para los adultos, sino también niños que resuelven problemas en su casa, en su comunidad, en la sociedad, tal como hemos visto actualmente. Tenemos, esta es nuestra tercera edición de concurso Inventores del Futuro. La primera edición la iniciamos en el 2019. ¿Y quiénes se han presentado a este concurso? Sí, tenemos dos categorías. La categoría A, que son los niños que representan desde el tercer grado de primaria hasta el primer año de secundaria. Y la categoría B, que son los niños del segundo año de secundaria a quinto año de secundaria. Porque, como verás, pues son distintos, ¿no? Los niños ya de secundaria tienen otras actividades, otros proyectos. Otras visiones, ¿no? Ya tienen un poco más de entusiasmo, energía, ya están viendo un poco más la sociedad. Y además más conocimientos, ¿no? Muy bien. ¿Y qué departamentos, qué provincias? ¿Es un llamado a todo el Perú o está restringido a algunas zonas? Sí, bueno, esta tercera edición, en verdad las tres ediciones han sido para todo el Perú y hemos tenido representantes de Cajamarca, representantes, bueno, de Lima y Callao, que representan la mayoría de postulaciones, pero también Arequipa. Este año, por ejemplo, Lambayeque ha presentado casi 16 solicitudes. Sí, este, y bueno, tenemos algunos más, como Apurímac, tenemos Amazonas, Huancabelica, Huánuco. Y nos ha emocionado porque este año hemos tenido... Se está integrando todo el Perú. Hemos tenido un invento de Madre de Dios, que es la primera, la primera vez en esta tercera edición que se presenta, y también Ica, ¿no? Perfecto. Entonces, va creciendo. Así es. Mira que el primer concurso de inventores del futuro han sido 78 postulaciones. El 2021, que fue la segunda edición, hemos tenido 87 solicitudes y ahora tenemos 125 solicitudes. Va creciendo. Qué bien. Esta parte, como te digo, me emociona bastante porque le estamos proyectando niños, jóvenes y próximos adultos que estén buscando soluciones a los problemas, ¿verdad? ¿Y qué tipos de inventos? Cuéntanos en la primaria, por ejemplo. Sí. En principio, las postulaciones para el concurso de invenciones tienen que ser productos o procedimientos, ¿no? Que resuelvan un problema técnico, ya sea en su sociedad, ya sea en el colegio, en su vida cotidiana. Y hemos tenido, por ejemplo, los representantes, los ganadores del concurso del 2021, un sistema para purificación de agua, que son los niños de primaria, de la categoría A. Qué bien, purificadores de agua, que tanto se necesita, ¿verdad? Sí. Y también hemos tenido en la categoría A, en la primera edición, los ganadores del jipuchi, que son detergentes biodegradables a partir de una frutita, de un fruto que crece normalmente, ¿no? Qué importante. Mira, todo este, todo este bagaje, todo este conocimiento, pues debe compartirse. Así es. Elizabeth, te comprometo, por favor, queremos conocer a los ganadores de este año, nos tienes que, los tienes que traer acá y nos tienen que mostrar sus inventos. Así es. Encantada. Nosotros estamos ya en convocatoria. El 15 de septiembre ya se publican los finalistas porque ellos pasan por un concurso, por un proceso de selección para los mejores, para que los mejores inventos sean, sean los ganadores, ¿no? Entonces, este 15 de septiembre es la primera evaluación. Luego pasan por una evaluación ante un jurado, porque esto no es fácil, y da la satisfacción, como tú dices, que ellos se desenvuelven de manera como si fueran todos unos expertos, ¿no? Y a muchos de ellos con conocimientos, y claro, al lado siempre de su asesor, ¿no? Que es el profesor que también juega un rol muy importante en este concurso. Muy bien. Y, por ejemplo, yo tengo niños motivados. ¿Yo como profesor puedo decirles, o el niño puede decir, profesor, quiero presentarme al concurso? Así es. Siempre tiene que tener la participación del colegio, porque ellos presentan como colegio. Elisabeth, discúlpeme que te interrumpa. Vamos a atender a nuestros queridos oyentes. Aló, Paola, bienvenida. Buenos días, señorita. Yo quiero hacer una pregunta porque yo soy docente, y yo cómo podría saber cuando hay esos tipos de concursos, también para decirle a mis alumnitos, ¿no? En el colegio, poder hacer así. Muchas gracias, señorita. Paola de Jesús María, ahora mismo te responde Elisabeth, mira qué importante. Sí. Nosotros siempre publicamos estos concursos. Este año hemos ido a las UGELES a llevar las cartas de invitación para la participación. Sé que todavía falta mucha difusión, pero estamos en el camino. Y ahora, a partir de ahora, van a tener en Radio Nacional la difusión de todas estas actividades que son tan importantes para el desarrollo integral de nuestros niños, ¿verdad? Así es. Y también... Contamos con eso, Elisabeth. Exacto. Y también los invito yo a que revisen nuestra página, nuestra página www.patenta.pe, donde ustedes van a saber todas las actividades, no solo para nuestros niños, sino también diversas actividades para ayudarlos a nuestros ciudadanos peruanos a que tengan su patente. Entonces, regresamos a la conversación. Te estaba preguntando, es decir, ¿puede ser por iniciativa del docente como puede ser por iniciativa del niño? Así es. Bueno, hemos visto que muchos colegios tienen proyectos que se desarrollan en clase o en las actividades o en las ferias que tienen, ¿no? Las ferias de ciencia y tecnología. De ahí nace a partir, ya sea del profesor o de los niños, que puedan motivarse y tener su proyecto para presentar a nuestro concurso. Perfecto. Me has comentado, por ejemplo, los ganadores del concurso del 20, 20... 19 y 21. Muy bien. Entonces, cuéntanos, ¿qué diferencias hay entre los inventos de primaria y qué diferencia hay entre los inventos de los chicos que ya están en la secundaria? Sí. Bueno, generalmente los chicos que son de las categorías A, que son los chicos de primaria, generalmente están desarrollando composiciones o compuestos a partir de productos naturales. Y eso es encaminado con su asesor. Y de secundaria son mucho más tecnológicos. Perfecto. Tenemos otra llamadita. Muy buenos días. ¿Qué tal? Soy Javier de Cajamarca y mis sobrinos acaban de participar. Quisiera saber si este concurso es a nivel nacional y si habrá otro concurso más adelante. Ya, muy bien. Entonces, desde Cajamarca le damos la buena noticia, Elizabeth. Así es. Nuestro concurso siempre, las ediciones siempre se van a dar porque estamos comprometidos con nuestros estudiantes y con nuestros futuros inventores. Y el concurso es a nivel nacional. Por ello, incluso las postulaciones se hacen online. Solo necesitas entrar a la página y descargar los documentos e ingresar. Bueno, ya este concurso ya terminó su etapa de postulación, pero espero que ya el próximo año sigamos con estas actividades. Y para estar atentos, ¿desde cuándo debemos estar atentos a las convocatorias? Desde marzo. Nosotros hemos estado ya haciendo actividades desde marzo. Nos comprometemos a que en sesiones podamos trabajar con los profesores para que ellos también sepan lo que es propiedad intelectual y pueda replicarse hacia los niños. Y una consulta, por ejemplo, acá me pregunta María de San Borja. ¿Tiene que ser un curso en específico el que presente el proyecto, el invento o puede ser, por ejemplo, un niñito que haya tenido una idea y le presente a su profesor de lenguaje o tiene que ser solamente a los profesores de ciencias naturales, física, etcétera? Así es. Como menciono, es un producto o procedimiento que resuelve cualquier problema. Por ejemplo, hemos tenido postulaciones de una niña que vio a su hermanita que tenía una dislexia de cadera y ella desarrolló un prototipo para ayudar a su hermanita. ¿Y qué edad tenía esta niñita? Tiene 12 años en ese año. 12 añitos. Qué motivador, qué motivador, de verdad. O uno de nuestros estudiantes justo de Cajamarca, que él tenía mucha alergia para usar los protectores solares. No podía usar ningún protector, por lo tanto, no podía ir a jugar fútbol. ¿Y qué desarrolló? Con su profesor desarrollaron un fotoprotector natural a base de una planta y participó del concurso. A base de una planta de su región. Así es. Qué interesante valorar lo que tenemos y darlo al mundo, ¿no? Y darlo al mundo. ¿Qué otros inventos? A ver, cuéntanos. O también, mira, las gomitas. Unas gomitas a base del cuchuro. De repente, algunos de nuestros oyentes conocen esta plantita, ¿no? O estas algas que crecen en la sierra de nuestro país. Ellos desarrollaron estas gomitas de cuchuro y algunos frutos más para los niños, con sabor agradable. Y estas gomitas que han desarrollado ellos, de repente contienen vitaminas C, algunas vitaminas que nos ayuden a nosotros, porque la idea es que se coma saludable. Así es, así es. Y con grandes propiedades, como tú dices, grandes propiedades alimenticias, ¿no? Sin hierro que es propio de este cuchuro que se tiene como alga, ¿no? Qué importante es invitar a los niños y a los adolescentes a participar en este cambio de mejora en las circunstancias de vida. Me ha interesado un tema que tocaste, porque yo también soy un poco alérgica. Me dijiste que habían desarrollado un detergente. Así es, un detergente. Bueno, las pepitas del jipuchi, ¿no? Que es un producto que se utiliza, que antes se utilizaba seguramente, ¿no? Con conocimiento ancestral de repente. Así es, ¿no? Pero lo utilizaban de manera empírica. ¿Qué hicieron ellos? Le dieron el tema comercial, la proporción de poder molerlo y diseñarlo. O sea, hay todo un trabajo de investigación. Exacto, y diseñarlo y que esa bolsita en esa cantidad tenga la espuma para poder lavar la ropa, ¿no? Nos preguntan aquí desde Magdalena, ¿cuáles son los requisitos? Los requisitos es tener un asesor, ser un alumno de tercer grado de primaria hasta quinto año de secundaria y tener un proyecto, ya sea un producto o un procedimiento que resuelva cualquier problema como hemos estado hablando ahora. Y ahora, aquí están preguntando algo muy interesante. ¿Cuándo gano el concurso? ¿Qué gano? Nos pregunta Yasmín de San Borja, de 13 añitos. Bien, nuestro concurso este año tiene un premio de 3 mil soles para el equipo ganador y mil soles para el asesor en las dos categorías. Además, también hay una categoría que se llama mi invento favorito, es decir, los clasificados ahora el 15 de septiembre van a tener que realizar un video y ellos dar a conocer a su comunidad porque quien tenga mayor like será el ganador de este premio de mi invento favorito. Qué interesante. La patente es un certificado que se otorga a un inventor para que éste pueda producir ese invento y que nadie más lo copie. Y el indecopi lo avala por el tiempo que dura eso, que generalmente son 20 años o 10 años dependiendo de la modalidad. Eso ya pasa por un criterio de evaluación de los examinadores. Pero así hay, por ejemplo, hay inventos que han sido o han obtenido la patente siendo muy jóvenes. Incluso aquí, tú sabes, por ejemplo, que Lily Bourne, que es una australiana con 12 años, tiene su patente. Y ella lo que se dio cuenta fue de que su papá, que sufría de Parkinson, no podía tomar sus líquidos, su abuelito. Entonces, ella diseñó un vaso que ahora lo conocemos y todos los niños o los bebés lo utilizan, que tienen tres patitas a los costados. Ella fue la primera. Y aquí en el Perú, ¿cuántos niños con patente tenemos? Tenemos registrada una, una niña de 12 años que tiene una tabla de picar. Que por un movimiento de las tablas puede ser una tabla para sentar las ollas calientes o otro movimiento para que sea una tabla de picar. Elizabeth, te comprometemos entonces a traernos estos genios y conocer sus inventos y mostrarlos al Perú para que también se motiven otros colegios y otros niños y otros profesores, ¿te parece? Así es, así es. Yo encantada de estar aquí, encantada de poder dar a conocer y sobre todo de poder tener este año nuestros futuros inventores. ¡Qué excelente! Muy bien, así trabajamos con la juventud. Muchas gracias, Elizabeth. Entonces, te esperamos con los inventores y con sus inventos para que motivemos a la juventud peruana. Esta es la verdadera juventud peruana, por si acaso. Esta es brillante, innovadora, creadora. Esa es nuestra juventud que aquí en Radio Nacional la vamos a tener. Muy bien, queridos amigos, agradecerles la sintonía, agradecerles sus preguntas. Los esperamos en el WhatsApp con audios, comentarios y más preguntas. Y nos vemos mañana con más de La Voz del Consumidor.